Sabemos el nombre de cuatro clasificados, pero pronto recibirán la visita del quinto finalista. Deberán correr, nadar, trepar y levantar el peso de sus cuerpos hasta conseguir su propia columna. Pero no hay sitio para todos, ellos son 16 y solo hay lugar para 12. El que aguante más sin caer al agua será el ganador y conseguirá por tanto la ansiada quinta plaza en la zona wipeout. ¡Adiós pongo por testigo que en la repesca nadie va a poder conmigo! Voy a la repesca y me voy con Carmen de fiesta. Muy bien. Yo creo que estás un poquito frustrado porque el classificator te está viendo tu hijo Adrián de ocho años, pensaba que a lo mejor su papi iba a quedar entre los mejores, no ha sido así. ¿Ese sentimiento sigue dentro de ti? Sí, sí, por supuesto. Sigue, pero bueno, hay otro sentimiento ahí metido que de superioridad ahora mismo. De momento sigo vivo y con perspectiva de barrer en el barredor. ¡Antonio ha vuelto para hacer temblar el barredor! Al barredor no sé, pero a mí me han hecho temblar. Llegó el momento de jugárselo todo y aquí en la repesca no hay recompensa para el segundo. Repescados, espero de ustedes un juego limpio. Ahí tienen todo el agua que puedan necesitar, solo les falta el jabón. ¿Estáis todos preparados? ¡Sí! ¿Qué pasa con esta mujer? Pues es que me retiro. No puedes más. No puedes más. El pato mareado me chascó el cerebro ya. ¿Te encuentras mal, Vanessa? Estoy mareada y no me veo capacitada para volver a pasarlo. Bueno, campeona. ¡Uy, espera! ¡Wipe out! Una baja más. ¿No? ¿Todos preparados? Sí. ¿Listos? Pues a por vuestra columna ya. ¡Bien! Con el abandono de Vanessa, la modelazo del telecoupon, son 15 los que se pelean por solo 12 columnas. Tres de ellos ni siquiera podrán luchar por el sueño de alcanzar la final. Antonio, ¿qué ha pasado? Que el pato mareado me ha dejado muy perjudicado. Ah, también, como a Vanessa. Como a Vanessa. En vez de 12 columnas, veías 24. 36. ¿Dónde tengo al otro Antonio que estoy sufriendo? Antonio tiene columna. ¡Vamos, Antonio! ¡Ánimo! Y Laila espera que Antonio el Santero se rinda. ¡Antonio, ánimo! Venga, ahí tenemos a Antonio. ¡Antonio! ¡Acuérdate de lo que te he dicho! ¡Lo puedo! ¡Ay, Antonio no ha podido! Inténtalo de nuevo, por favor, Antonio, inténtalo de nuevo. Esto es, vamos, son gente competitiva, con fuerza. Ahí va él de nuevo, Antonio. Antonio, Laila y Aris en el agua. Laila lo va a volver a intentar. ¡Aú, qué te pasa! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Antonio, ayúdala! Lo nunca ha visto en Guay Pau. ¡Qué bonito, señores! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! Por aquí viene Antonio, el que yo voy a bautizar como el héroe de Guay Pau. Gracias a ti, Laila, está ahí. Vas a verlo, ¿no? Genial, Antonio, enhorabuena por lo hecho hasta ahora. Guay Pau. Chicos, ¿estáis preparados para aprovechar vuestra última oportunidad? ¡Sí! Pues listas esas piernas, porque el barredor comienza ya. ¡Sí! Y Judith la fiestera, primera barrida. Y a ver, creo que Raúl y David también. Tres menos, la final se la juegan ya entre nueve. Jaime, por su hijo, intenta mantenerse cuando hay un abandono general. Están casi todos en el agua, increíble. Ahí tenemos a Judith, a Raúl, a David. Ahí, Jaime, muy bien, venga. Muy bien, muy bien. Jaime, aguanta, Jaime, aguanta. ¡Fantástico! ¡Otra caída! ¡Y... ¡Avanta, avanta, Jaime! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! Quedan cinco, tres chicas y dos chicos. Y cayó Nieves al agua. Y ahora ya son cuatro, dos hombres y dos mujeres. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Oh, gran repesca de Jaime, pero se cayó de cabeza! Jaime, 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 has aguantado muchísimo. Está comodido. Por fin, ahora, tu hijo tiene que estar orgulloso de ti, ¿eh? Sí, ahora sí. Esto es cosa de tres. Toñi, Maripaz e Iván. Ninguno da su columna a torcer. Iván, el de Petrel, se recupera. Casi se cae. Y doble caída de féminas. Toñi y Maripaz. Iván, el jefe de prensa, el político de la comunicación en Petrel. Quinto finalista, directo a la gran final. La zona wipeout. ¡Hermano! ¡Toma! ¡Bua! ¡Sólo puede quedar uno! ¡Lo dije! ¡Se ha cumplido! Me siento mal porque lo tenía ya ahí a las puertas ya de haber pasado esto. Me hubiera gustado llegar a la final. Muchísimo. 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 Estás llorando. Cómo lo siento, Maripaz. Has estado a punto, ¿eh? No, ese gran medio tal vez se pierde. Y ahí viene el quinto finalista de la zona wipeout. ¡Bien! ¡Qué bien! Pues ahora no me lo creo, ¿eh? ¿Qué se siente? Primero que al sacio. Estoy agotado. Pero una enorme alegría. Estoy aquí lleno que por mí. Ahora me veo completamente dentro, a las mismas posibilidades que mis compañeros y voy a ir a ganar. Ahí tenemos al quinto finalista. ¡Ahí está, Iván! ¡Ahí está, Iván! Cinco jabatos lucharán por 15.000 euros en la final más dura de la televisión, la zona wipeout. ¡A darlo todo! ¡Warpout! ¡Por Esparta!